El Onceno del Templo del Fútbol, categoría infantil, se alzó con el título del torneo departamental que se cumplió durante el fin de semana en la ciudad de Bucaramanga. Participamos en un campeonato departamental organizado por la Alcaldía de Florida Blanca, que se llamaba Torneo Departamental I de Florida. Nos hicieron la invitación y hablamos con los papás, organizamos el equipo, organizamos toda la logística. Este torneo inició para el mes de noviembre, estuvimos viajando fin de semana tras fin de semana, los domingos. Nivel competitivo fue el que se observó en este torneo donde los pequeños de Barranca Bermeja compitieron con equipos del área metropolitana y otros clubes invitados del departamento. Título, goleador y vaya menos vencida fue lo conseguido por el Templo del Fútbol en este campeonato. En total 12 goles para quedar como goleador del torneo, el niño que lo seguía quedó con 6 goles. Alejandro Mármol es un niño que viene en nuestro equipo desde que iniciamos la escuela como tal, hace ya 4 años. Su familia es muy fiel a nuestra institución y les agradecemos, igual que a todos los papitos, a las mamitas y a todos los que conforman hoy la familia Templo FC. Desde ya el Templo del Fútbol entrena para representar el próximo mes de nuevo a Barranca Bermeja en torneos departamentales. La idea de abrir varias sedes a nivel de Barranca Bermeja es para poderles dar la posibilidad a los niños que viven en estos barrios, que les quede más cómodo ir a entrenar a una cancha que queda cerca de su casa, donde van a ahorrar el tema de transporte, donde van a quedar más cómodos y más seguros. El Templo del Fútbol trabaja en varias categorías con niños y jóvenes de la ciudad.